Cumbia Guasa ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos son de los que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Todo es interés ¿Y cómo es? ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Y dónde están esos amigos? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? ¿Sabes una cosa? Ahora que me encuentro muy enfermo ¿Qué pasó? Nadie ha venido a visitarme En serio Nadie ha venido a visitarme Amigos son de los que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Y cómo es? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Amigos son de los que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Y lo decimos? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Todo es interés Todo es interés Para los amigos Que se explican en el video Y no en los sentimientos y el cariño ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia Blasa!